En el verano, pues los niños se divierten y aprenden de la misma forma. En esta, un grupo de pequeños palestinos aprendieron a que ser un terrorista ayuda a terminar con la ocupación israelí. Los niños del paraíso, así se llama el campamento de entrenamiento militar que manejó este verano el grupo extremista yihad islámico en Gaza. Nosotros les enseñamos que después de un ataque suicida, el santo que se inmoló llegará al nivel máximo en el paraíso y que ser un suicida es lo único que asusta a los israelíes. Los niños de entre 8 y 12 años aprenden a venerar a los terroristas suicidas que al inmolarse matan a decenas de israelíes. Además les enseñamos que tenemos el derecho para hacerlo. Es más, también les enseñamos que el hombre suicida llegará a un estado paradisíaco. Los instructores del grupo integrista inculcan a los niños la idea del shahid, la muerte santa, que los llevará al paraíso en donde los esperan 12 vírgenes. Jóvenes y niños se preparan para combatir en la nueva intifada sin que les importe morir en la lucha contra el conquistador israelí. No hay palestinos que se atrevan a decir en voz alta lucha sí, pero sin los niños esto es lamentable. Sería muy efectivo que maestros y psicólogos palestinos digan, saquemos a los niños del conflicto. Pero el gobierno autónomo palestino no vio con buenos ojos el método del jihad islámico, aunque el verano pasado organizó campamentos similares en Gaza. Declaramos ante el mundo entero que no hubo ni habrá jamás un solo elemento en nuestros programas educativos relacionados con el entrenamiento militar. El objetivo de Hamas es liberar a Palestina de la ocupación israelí y todos los medios son válidos para lograrlo. El primero la lucha armada contra Israel y el segundo convencer al mundo de que ocupar Palestina es un error. La juventud de la OLP, que en el pasado vio cómo se arma y se desarma un rifle, ahora escucha música, baila y aprende arte escénico. Pero los niños de los dos campamentos dibujan temas similares. Estos son dibujos de los niños del jihad y estos de los niños de la OLP. Sin embargo, las semillas del odio germinan en las mentes de los niños palestinos. Si Dios quiere, seré un guerrillero palestino cuando sea mayor para proteger a mi patria de los israelíes. Si Dios quiere, seré un guerrero para luchar contra mis enemigos judíos. Yo quiero ser doctor para curar a los guerreros heridos. Hay que recordar que utilizar a los niños en un conflicto va en contra del Manifiesto Internacional de los Derechos del Niño, firmado por todos los países del mundo. Los niños y jóvenes de la nueva indifada juegan con juego y se preparan para ser los guerrilleros del mañana. Desde Cisjordania, Reina Frescó, Fuerza Informativa Azteca. Imagínense lo que están haciendo con estos niños. A los niños en un curso de verano para que estos muchachos hagan actos suicidas. Y hay que meterlo, pensamos en esto, porque en 1993 ya un grupo musulmán atentó precisamente contra las Torres Gemelas de World Trade Center. ¿Lo escuchamos? Si Dios quiere, seré un guerrillero palestino cuando sea mayor para proteger a mi patria de los israelíes. Si Dios quiere, seré un guerrero para luchar contra mis enemigos judíos. Yo quiero ser doctor para curar a los guerreros heridos. Tenemos el sonido del profesor, ojalá que lo podemos poner en un momento. El que dice que cuando se inmolen, cuando hagan algún acto suicida, van a subir a encontrarse con 12 vírgenes. Y que sea oficial que fue un acto terrorista. Esto va a llevar a una revisión profunda de los sistemas de seguridad que se aplican en los aeropuertos, en las líneas aéreas. Ya que, pues, todos sabemos que no son tan buenos como pudiesen ser. No se nos va a empalmar con la conferencia de prensa o el informe que va a dar Bush. Vamos a escuchar lo que el profesor les decía en el curso de verano, este profesor musulmán. Nosotros les enseñamos que después de un ataque suicida, el santo que se inmoló llegará al nivel máximo en el paraíso. Y que ser un suicida es lo único que asusta a los israelíes. Además, les enseñamos que tenemos el derecho para hacerlo. Es más, también les enseñamos que el hombre suicida llegará a un estado paradisiaco. Pues eso es lo que dice este hombre en una escuela de verano allá en Palestina, en donde se entrena a pequeñitos, en donde se les inculca desde muy pequeños una especie de responsabilidad religiosa para inmolarse, para brindar sus vidas. Ya hay fuentes del FBI que están informando en forma extraoficial, esto no ha sido confirmado oficialmente, que se trataría de misiones suicidas en las que estos individuos suponemos de origen palestino o musulmán, puesto que ya hay un antecedente registrado en 1993 en el que hubo un atentado con explosivos contra este conjunto de oficinas, quienes habrían secuestrado dos aviones de aerolíneas comerciales y pues tomado control de estos aparatos. Debe haber sido un comando grande, porque ¿cómo quitas a los pilotos de una cabina, Arturo? Tiene que ser una toma radical, ¿no? Una toma masiva de la aeronave para inhabilitar totalmente a la tripulación y tomar control del avión y estrellarlo contra los edificios, ¿no? Sí, porque evidentemente aquí no se convence a un piloto de que haga un acto de estos. Ellos tomaron control del avión si esto es lo que estamos suponiendo. Y mira que la seguridad en...